El pasado 23 de abril, Nelson Gómez y Carlos Alberto Ríos informaron que ya habían elegido candidato único de dicha coalición. Nelson Gómez aspirará al máximo cargo del municipio. En un video que publicaron ambos, hasta ese momento precandidatos, en sus redes sociales anunciaron que de acuerdo a un análisis interno decidieron que Gómez Gómez fuera el único candidato en las elecciones. Hemos decidido hacer pública la presentación del candidato oficial de la propuesta ciudadana alternativa, pluripartidista, de unidad y con autonomía por la propuesta política, por el respeto y la dignidad de Sonzón. De manera consciente y después de un estudio y un análisis objetivo, en un enfoque de la matriz DOFA, donde identificamos las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y amenazas de cada uno. He decidido entregar la bandera por la dignidad de Sonzón a Nelson Fernando Gómez Gómez. Nelson Fernando, cuente desde ya con mi decidido apoyo, no solamente en la campaña, sino en la gestión como gobernante, si la voluntad del pueblo así lo decide. Precisamente Nelson Gómez manifestó que tras la decisión, él y Carlos Río representan una propuesta diferente, de cambio para Sonzón. Todas esas reuniones, que ha sido con transparencia, con honestidad, con respeto, pero también con claridad y con contundencia, decidimos conjuntamente que el candidato a la alcaldía que iba a representar ese grupo ciudadano, esa propuesta de cambio, iba a ser Nelson Gómez, quien les habla en este momento. Con el apoyo irrestricto, incondicional y decidido de don Carlos Alberto Ríos Jiménez, quien será garantía en la campaña, pero también en la administración, de una gobernanza transparente y honesta por este municipio que lo necesita en el día de hoy tanto. Difícil, no, no es difícil enfrentar a una administración que no tiene obras, no es difícil enfrentar a una administración que le ha mentido a los ciudadanos, no es difícil enfrentar a una administración que lleva ocho años retrasando este municipio, por el contrario, yo pienso que tenemos una alta fortaleza en ese sentido porque estamos luchando contra un alcalde que no ha hecho nada y contra una administración que lo único que le ha dejado es tristezas a este municipio. El mensaje para esos ciudadanos, el mensaje para todos los habitantes de Sonzón, para los del pueblo, para los del campo, para los del Magdalena Medio, es que aquí tienen un candidato con carácter, con criterio para enfrentar esta administración. Yo no le temo para nada al criterio que tenga Ovexuluaga o a lo que implementen en esta campaña, que yo sé que va a ser muy difícil. Aquí hay decisión, aquí hay honestidad, aquí hay transparencia y el acuerdo con Carlos Alberto Ríos nos va a dar garantía de que queremos llegar a un gobierno limpio y transparente por Sonzón. De esta manera y de forma extraoficial, a la fecha hay cuatro candidatos que aspiran a la alcaldía de Sonzón para el periodo 2024-2027.